Un ataque perpetrado con dos bombas en una iglesia en el sur de Filipinas ha dejado más de 20 muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades locales. La primera explosión ocurrió dentro de la catedral de la isla de Jolo, donde los feligreses se habían reunido para celebrar la misa dominical. La segunda bomba detonó en el estacionamiento del templo en momentos en los que las fuerzas de seguridad trataban de responder a la primera explosión. Entre las víctimas se encuentran civiles y soldados. Ningún grupo se ha adjudicado la autoría del ataque. Sin embargo, expertos en seguridad señalan que Jolo ha sido una base para militantes radicales islámicos, incluyendo miembros del grupo Abu Sayyaf. De acuerdo con las autoridades locales, la primera explosión ocurrió a las 8.45 hora local, 12.45 GMT, en el interior de la catedral Nuestra Señora del Monte Carmelo, la cual ha sido blanco de bombas en el pasado. Imágenes que han circulado por las redes sociales muestran la avenida principal que conduce a la iglesia vigilada por camiones blindados. Algunos de los heridos fueron evacuados vía aérea a la ciudad de Zamboanga. El ministro de Defensa, Delfín Lorenzana, le pidió a la población que trabaje junto a las autoridades para negarle cualquier victoria al terrorismo. Usaremos toda la fuerza de la ley para llevar ante la justicia a los perpetradores detrás de este incidente, señaló. Las explosiones ocurren días después de que esa región, de mayoría musulmana, votara a favor de un plan en el que se le ofrece más autonomía. Las autoridades buscaban con esa medida que se terminaran las décadas de insurgencia en el sur de Filipinas, país de mayoría católica. El referendo fue el resultado de un acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente de Liberación Islámico Mora. Más de personas han muerto tras años de violencia. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo